Hola, y bienvenidos a la caja de herramientas para padres del Proyecto FENIX. Hoy les voy a hablar sobre una técnica de crianza llamada elogio específico. Una dosis de conversación positiva diaria puede ser la forma de aumentar la confianza en las habilidades de uno. Una herramienta maravillosa para los padres o cuidadores se llama elogio específico. Esta práctica le ayuda a identificar y elogiar cualquier buena elección específica que haya hecho su hijo o hija. Algunos ejemplos incluyen, me gusta la forma que estás utilizando tu voz interior. Gracias por esperar mientras hablo en el teléfono. Estoy orgulloso o orgullosa de ti por usar tus... El elogio refuerza el comportamiento que desea que su hijo o hija continúe. Esto es ventajoso para todos, para usted y para su hijo. Los elogios específicos alientan al niño a elegir mejor y que usted cambie el guión a medida que nota todos los comportamientos positivos. Cambiar el guión es cuando el padre cambia la conversación entre el padre y el niño o niña. Cambiando la forma en que el niño o niña responde. Significa cambiar el guión. Sorprenda al niño o niña con interacciones positivas cada vez mayores. Los elogios específicos aumentan el nivel de confianza y el nivel de confianza de su hijo. Y crea una calidez en la relación con su niño o niña, lo que resulta en un ambiente agradable al tiempo que aumenta los comportamientos positivos. El proyecto Phoenix involucrará al personal escolar y a los padres de todo el condado sobre el trauma relacionado con los incendios forestales y las señales de advertencia de trauma en los jóvenes de grados kinder a grado 12. Además de educar a las personas, Interface también proporciona servicios de salud mental basados en evidencia a los estudiantes presentes durante los incendios forestales Thomas y Woolsey del año 2018. Los servicios son gratuitos. El programa es en asociación con la Agencia de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMSA. Para obtener más información sobre el proyecto Phoenix, puede visitar nuestro sitio www.icfs.org. También puede hacer una referencia para su niño o niña del año kinder a 12 que estuvo presente en el condado de Aventura durante los incendios forestales de Thomas y Woolsey en el año 2018. Puede llamar a nuestra línea de admisión de tratamiento de trauma al número 805-485-6114 ext. 662. También puede enviar un correo electrónico al departamento de admisión intake.icfs.org. También puede visitar nuestro sitio www.icfs.org. ¡Suscríbete al canal!